Con la ilusión de lograr cosas importantes en el Club León, el delantero argentino Leonardo Ramos se mostró satisfecho de llegar como refuerzo. Consciente de que el equipo está prácticamente armado y de que la exigencia será mayor, en rueda de prensa, el exjugador de Lobos de la Boab manifestó que la decisión de reforzar a la fiera fue la adecuada, en espera de ser parte vital en el proyecto y colaborar con muchos goles. Bueno, uno siempre cuando lleva una institución que dejó la vara muy alta, sabe que las exigencias van a ser aún mucho más complejadas, mucho más exigentes. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.